Música Bienvenidos a Ellas Dicen. La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de crear o inventar nuevos conceptos y aunque para muchos este es un proceso muy fácil, para otros es complejo dejar fluir todas las ideas y encaminarlas a un proyecto. Dentro de 10 días se desarrollará en Bogotá la Copa Doméstica con K, donde se compartirá conocimiento, se jugará fútbol y además se cerrarán mesas de negocios, todo en torno a la creatividad. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.com Saludamos a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestro Facebook Live y por eso le damos la bienvenida a Viviana Gómez, ella es diseñadora que ha recorrido el mundo dictando charlas y talleres, hablando de su gestión en este campo y actualmente es la encargada de llevar todo el desarrollo de Doméstica Colombia, la mayor comunidad creativa en español, donde miles de profesionales de diferentes perfiles creativos interactúan en una red, comparten todos sus trabajos, conocimientos y es un espacio muy creativo y que inspira. Bienvenidos todos ustedes a Ellas Dicen y Viviana, bienvenida a Ellas Dicen. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Viviana, ¿qué es este espacio creativo que ustedes formaron? Bueno, Doméstica, como tú lo decías, es la comunidad para los creativos. Esta comunidad nace hace 20 años, inició como un blog en donde los creativos se comunicaban, hacían preguntas y se vio la necesidad de generar más contenidos. Y es ahí donde hace 5 años empezamos a desarrollar cursos que ayudan justamente a todos nuestros usuarios como a profundizar en ciertas áreas que de pronto no tienen todo el conocimiento, quieren adquirir nuevas destrezas. ¿Pero qué tipo de cursos hay? Porque si uno dice, bueno, me van a dar un curso para yo tener creatividad. Bueno, hay cursos desde CRAF, digamos, ahorita acá en Colombia acabamos de cerrar, de filmar un curso en donde le enseñan a nuestros usuarios a bordar o a tejer en PVC estas sillas hermosas que uno puede ver. Entonces, tenemos este tipo. Eso, como una silla mecedora. Sí, en estos hilos de PVC. Acabamos de rodar, de cerrar el rodaje esta semana con una gran profesora colombiana. Y está desde la parte de CRAF hasta la parte tecnológica básica de enseñar programas como Photoshop, Illustrator, InDesign. Va por todas estas áreas de la creatividad. Viviana, ¿qué la inspiró para dedicarse al diseño? Bueno, desde muy pequeña me gustaban las manualidades, dibujar. Y encontré en el diseño esa forma de expresarme y de canalizar esta pasión que me llena tanto. ¿Qué fue lo primero que diseñó? Lo primero que diseñé, me acuerdo que fue una lámpara. No fue muy bonita, la verdad. No me fue muy bien en la universidad, pero me acuerdo muy bien de esa lámpara que era para niños. Las personas que no son creativas, ¿pueden aprender a ser creativas? Pueden aprender técnicas que les ayuden como a fomentar esa creatividad que uno tiene. Yo creo que todo el ser humano sí tiene algo de creativo. Y tener cursos le puede ayudar a uno a desarrollar ciertas destrezas para inspirarse aún más de todo lo que uno siente en la creatividad. Para usted, esta gestión cultural no es solamente hacer estos proyectos, sino poder divulgarlos. ¿Cómo hace para trascender en estos conceptos? Algo que tengo desde que estoy en la universidad presente y es el talento que hay acá a nivel nacional. Y también cuando tuve la oportunidad de hacer mi maestría afuera en España, me di cuenta que el talento se queda muy acá en Colombia. Y lo que me gusta de la gestión que hacemos con mi esposo es justamente eso, querer mostrar el talento que hay acá a nivel nacional porque es demasiado lo que se encuentra acá. Y en su criterio, ¿cómo está Colombia precisamente en el tema del diseño? Sí, hay mucho talento, pero sí siento que todavía no se entiende lo que es diseño. Se confunde mucho con que solamente se hacen cosas bonitas y se deja a un lado todo el proceso creativo, que es bastante importante. Afortunadamente, ahorita la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Bogotá, están impulsando mucho todo lo del distrito creativo y le están dando mucho foco a toda la parte de las industrias creativas y culturales. ¿Cuál es el enemigo más grande de la creatividad en el diseño? Yo creería que la falta de información. No saber que el diseño va más allá de hacer lo que te decía, cosas bonitas, sino que tiene todo un proceso detrás de investigación, de conceptualización. Es un proceso muy grande para ver ese resultado final. Entonces, desconocer todo ese proceso que hay detrás es como el mayor enemigo que tiene el diseño. ¿Cómo se puede hacer para no copiarse? Uno cuando empieza a buscar y a buscar y a buscar referentes y a buscar imágenes, uno termina obviamente siendo muy impactado por eso que está viendo. ¿Cómo bloquear eso para poder crear algo nuevo? Es que a veces se dice, no, pues es que la rueda ya la inventaron. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Creo que siempre uno como estudiante tiene ese conflicto. Una cosa es tener referentes y cuando uno tiene un referente es bueno tenerlo, pero también es bueno dejarlo a un lado y a tratar de alejarse lo mayor posible a ese referente para no generar una copia. Esa sería como la clave. Alejarse de ese referente que uno tiene como ese norte y tratar de transformarlo y evolucionarlo. Encontrarle eso que le hace falta a esa rueda para que sea diferente. ¿De dónde surge Domestika? Bueno, Domestika nace, como te contaba, hace 20 años en España. Nuestras cabezas en España son Tommy y Julio Cotorruelo. Ellos iniciaron esta comunidad con lo que te decía, este blog de diseño de creativos y desde hace un año decidieron al ver el público tan grande que hay en Latinoamérica abrir oficinas también en México, Chile, Perú, Argentina y obviamente Colombia. ¿Y cómo llega a Colombia? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con ustedes? Nosotros con mi esposo tenemos un estudio de diseño y adicional hacemos un festival de diseño que es el 4GN. También nos han invitado mucho a diferentes países a dar charlas y en el mundo del diseño pues somos conocidos. Entonces, un amigo muy grande de nosotros que es el líder en Argentina, habló de nosotros y fue cuando se comunicaron y dijeron bueno, queremos que hagan parte de Domestika Colombia. Pero además tengo entendido que hacen partidos de fútbol y encuentros entonces de Europa contra América y eso se vuelve casi que un mundialito. Bueno, sí, digamos que lo que queremos es que esta comunidad no solamente quede online, en la plataforma, sino que queremos que se vuelva también algo físico de poder tener interacción y empezamos a generar eventos offline. Hemos hecho ya desayunos creativos en donde invitamos a dos creativos colombianos a que dicten una charla y este evento que viene, que es muy grande, lo que queremos es traer 11 creativos de talla internacional a que nos cuenten sus historias, nos cuenten sus anécdotas, nos inspiren un buen rato y al final vamos a tener un encuentro de fútbol que será América versus Europa. Ya lo han hecho, ¿cierto? Sí, lo hicimos. ¿Y quién va ganando la copa? Va ganando América. Va ganando América, o sea que tienen que defender esa copa. Sí, 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 sí. Viviana, ¿qué talento nacional vamos a encontrar en Domestika? Bueno, tenemos a Catalina Estrada. Catalina Estrada es una ilustradora nacida acá en Colombia, está radicada hace un tiempo en España. Podemos encontrar muchas de sus cosas acá en Colombia, ella ha hecho líneas con el éxito y de hecho hace poco Coca-Cola lanzó una edición especial que se llamaba Coca-Cola by Catalina. Entonces es una colombiana que a nivel internacional y a nivel nacional es bastante conocida por las ilustraciones que hace. Que hace que esas ilustraciones que una persona haga sean tan distintas, tan especiales, tan únicas, que compañías tan grandes las escojan para hacer esos proyectos tan atractivos. Porque yo creo que mucha gente dice, no, pues es que un diseño es un diseño, un dibujo es un dibujo, una ilustración es lo mismo. Entonces, ¿qué hace esa diferencia? Bueno, Catalina tiene una particularidad y es, ella se inspira mucho en lo colombiano, sus diseños son muy coloridos y también usa la técnica de la simetría. Entonces, son bastante detallados las ilustraciones que ella hace y bastante llamativas. Entonces, creo que eso es como lo diferencial que ella tiene para que marcas como Coca-Cola la llamen y la inviten a participar. ¿Por qué muchos diseñadores ven este evento como el evento esperado al año? Por los talentos que traemos. Uno de ellos, por ejemplo, es Zahi Javib. El New York Times lo catalogó como el niño prodigio de las marcas. En su estudio ha hecho marcas como las de National Geographic, Animal Planet. Entonces, tenerlo a él, porque hace parte de un estudio que es el de Chermajev, que es uno de los grandes referentes a nivel mundial de las marcas, traerlo a él que nos cuente, que nos inspire, es bastante importante, es la primera vez que viene a Colombia. Entonces, esto lo que hace es traer ese talento que de pronto no tenemos tan fácil de tener acceso, tenerlo acá, poder hablar con él, porque la idea es que aparte de su charla, él esté compartiendo con el público. ¿Cómo encuentran y cómo reúnen a estos personajes por todo el mundo para que vengan a esta feria en Domestika? Bueno, lo hacemos en conjunto con todo el equipo Domestika y lo que hacemos es buscar el mejor talento que podamos encontrar y tocarles la puerta. Digamos que Colombia es un país hermoso que tiene muchos atractivos y decirles que los queremos invitar a Colombia, nos abre una puerta gigante, porque todos quieren conocerlo, quieren conocer los atractivos turísticos, a las personas y pues ya tenemos ese voz a voz de los diferentes creativos que ya han venido a Colombia y que les ha gustado bastante. ¿Y cómo es el proceso o el día a día o el cronograma que tiene esta feria? Bueno, va a ser desde las 9 de la mañana, abriremos las puertas. ¿Dónde es? Va a ser en Chamorro, en la 153 con autopista, en el Carmen Club. Vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana, vamos a tener charlas desde las 10 y media, más o menos hasta las 7 de la noche, terminamos charlas y ya empezamos el partido de fútbol. Luego del partido de fútbol tenemos un encuentro donde va a haber un par de cervezas, música para que la gente pueda hablar con nuestros invitados. Usted me decía, Viviana, que ustedes también en esta plataforma donde dan todos estos cursos también tienen como un espacio especial para las personas que están buscando trabajo o conectan a las personas que hacen estas manualidades o que hacen estas creaciones de diseño para que encuentren su mercado o encuentren a alguien con quien puedan trabajar. Sí, en cada curso la idea es que ese curso finalice con un proyecto final que se publica dentro de la plataforma. Eso genera mucho tráfico para que las personas puedan ver el trabajo que generan nuestros usuarios y adicional tenemos un espacio donde diferentes empresas a nivel nacional e internacional pueden publicar las ofertas de trabajo que necesitan. ¿Se puede vivir del diseño en Colombia? Se puede vivir del diseño. ¿Pero se puede vivir bien? Sí, se puede vivir bien. Creo que el diseño es pasión. Para mí el diseño representa pasión, disciplina, mucha disciplina y constancia. Creo que como en cualquier otro trabajo, al tener estos factores y tener esa pasión que creo que es lo que lo motiva a uno a levantarse todas las mañanas a hacer las cosas de manera correcta, lo puede llevar a uno a vivir bastante bien del diseño. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro con su esposo que además es socio que está metido en todo esto de la organización de doméstica? Bueno, a él lo conozco en la universidad y he tenido la oportunidad desde entonces de trabajar con él. Hace 10 años que nos conocemos y empezamos nuestro estudio de diseño, PH3 estudio. Empezamos con proyectos muy gráficos, editorial, pero a los dos nos apasiona ese aspecto de mostrar el talento nacional. Por eso es que nos enfocamos también a la parte de mostrar el talento. Hemos hecho diferentes exposiciones. Se hizo una en Hong Kong de ilustradora, en donde se llevó posters de ilustradores nacionales y se hizo una exposición allá. También hemos hecho libros mostrando ese talento, exposiciones, libros y bueno, el congreso que te hablaba anteriormente. ¿Qué le aporta Jorge, que es el socio y qué le aporta Viviana? Yo soy la parte racional, yo soy la parte más de estrategia. Jorge es muchísimo más emocional, más impulsivo, yo soy la más aterrizada y organizada. Entonces, en ese aspecto nos conectamos bastante. Bueno, ¿y qué características debería tener una persona que es creativa? ¿Más racional o más así voladito? Depende del área que uno se quiera centrar. Me gusta mucho, como les decía, al comienzo dibujar, ilustrar, hacer cosas con mis manos, pero la parte de estrategia me mueve aún más. Entonces, para esa parte de estrategia sí se necesita ser aún más ordenado. Jorge, mi esposo, hace más ilustración, diseño, mucho collage. Para eso sí, no se necesita mucho orden. Viviana, si uno de nuestros televidentes está viendo el programa y dice, no, es que mi hijo le fascina dibujar, tiene el cuaderno lleno de garabaticos. ¿Cómo se puede potencializar ese talento que tienen muchos niños para que esa pasión que tienen se convierta en una profesión? Lo primero es apoyarlos. Lo primero es fomentarles, ayudarles y si se puede, si se tienen un talento especial, encontrar cursos que les ayuden a sacar ese talento que tienen. Si les gusta la música, si les gusta la ilustración, encontrar esos... ¿Qué cursos podemos encontrar ahí precisamente en esa plataforma de ustedes que pueda encaminar a esos niños a desarrollar esa creatividad? Justo hace unos meses filmamos a un español que está radicado acá en Colombia. Su nombre es David, pero se hace llamar Puño y lanzó un curso para niños en donde les enseña técnicas básicas de ilustración, les enseña cómo utilizar diferentes elementos a los tradicionales para generar grandes obras de arte. También hay cursos de acuarela, cursos básicos que los niños pueden encontrar técnicas y materiales que les pueden ayudar a desarrollar ese talento que tienen. ¿Cuánto promedio puede valer un curso de esos? Porque además ustedes no tienen una sede física, todo lo hacen a través de la plataforma digital. Sí. Entonces las personas entran, digamos, a la plataforma, me imagino que se inscribirán y tienen que pagar algo para poder acceder a estos cursos y a esta información. Meterse a la plataforma, acceder a ella es gratuita, pero cuando ya quieren comprar un curso, hay promociones de lanzamiento que los cursos pueden estar más o menos entre 10, 12 dólares y ya un curso que ya pasó la época de promoción puede estar costando 60 dólares más o menos. Estábamos hablando fuera de cámaras que esto le ayuda muchísimo a los adultos mayores, que le ayuda mucho a las personas que sufren de Alzheimer, que tienen algún tipo de discapacidad y que esto, ustedes tienen unos casos de éxitos increíbles de personas que estas plataformas les han cambiado la vida. Sí, nosotros como te comentaba fuera del programa, estos cursos tienen también un chat interno dentro del curso en donde pueden compartir con los profesores y con los mismos alumnos y nos escribieron una vez contándonos del caso y dándonos las gracias por uno de los cursos la hija de una señora que sufre de Alzheimer, donde decía que el curso ha sido una bendición para ella porque mantenerla concentrada le ha ayudado muchísimo con su problema y que está bastante contenta con los resultados que ha generado este curso. Además, los cursos me imagino que uno se puede poner a hacerlos en el momento que pueda, a la hora que tenga el tiempo libre, o sea, ¿esa parte es bien libre? Sí, cuando uno compra un curso, uno tiene acceso ilimitado para toda la vida, tú lo puedes hacer las veces que quieras, en el momento que quieras vas a tu ritmo, acá no es que se acabe el tiempo y ya no puedas, no, vas a tu ritmo en los momentos que necesites. Bueno, ¿cuáles son las fechas de Domestika para de una vez alistarme? El 28 de septiembre, sábado 28 de septiembre, todo el día. Es todo el día, desde las 9 de la mañana. Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pues Viviana, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos tener información? Bueno, la información la pueden encontrar en www.copadomestica.com Ok, y Domestika va con K. Domestika con K. Vale, muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en Ellas Dicen y los espero mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co. Hasta mañana.